al error la cantidad de travesti que te cogiste en tu vida como para que te vengas a hacer el exquisito viejo puto el perro de error se llama milonga y no quiere tomar frula viejo puto viejo puto viejo puto dale mueva viejito mueva la burrona mueva la burrona te miraron? que grande el viejo puto que viejo puto si perdon perdon amigo yo estaba tratando de divertirte a mi ya me aburrio a mi ya me aburrio a mi ya me aburrio a mi me aburrio no me da ni gracia a mi ni gracia me da cerra callate un poco decilo 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 lo va a decir una amiga mía despacito despacito se le trabó el demente y le queda una cara de pelotudo impresionante che el demente tiene que? una cara de estupido terrible pero te recataste ahora? pero nunca lo vi asi en primer plano osea ay despacito y lo ha de bien que bueno que el humor básico no me hace reir a mi ah bueno hablando de humor básico me cojo perros se coje un perro Tu vieja es mía Debe ser malísimo Yo juego God Y yo soy Yo juego God Yo juego Yo soy Se corta el mic No se si va a escuchar Yo soy Yo juego Yo soy Para jugar al FIFA Ay que bueno que son estos pibes Estos pibes son Si ¿Por qué no jugamos al 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 troll Al Fuimos al valor Al que Zayna es God ¿Te imaginas? Un tutti frutti Podría ser divertido Que idiota Que idiota Que idiota Es un ideón A mi me seba Que es buena Porque ponemos premisa Falopa nuestra Claro por eso Es buena Es buena Pero a la vez Me la baja Es buena pero a la vez me la baja mucho Que la haya hecho Dale Voy yo Vamos No chicos 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 Pero si es tu de God Timo bludo ¿Saben que es? Que podríamos jugar ¿Cómo? Estaba en el baño y se me ocurrió No Ni idea Al tutti frutti Al fin una buena idea Al fin una buena idea Es medio falopa Pero es buenísima la idea Es buena idea ¿Qué preferís? Que te haga el culo un hombre con el pene gordo O un millón de dólares Es horrible Un millón de dólares Yo prefiero un millón de dólares Tiene el pene gordo Así me rompe el culo un chabón con la pija gorda No 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 podes Es una a la otra ¿Qué preferís? Que maten a tus viejos en la mafia O ir caminando por la calle y encontrar un lingote de oro Y lo podes vender todo Pero es un extremo al otro boludos Obviamente preferiría Es algo muy malo con algo muy bueno Lo podes vender el lingote Y tenes un montón de plata Pero estás planteando mal el juego ¿Cómo que planteando mal? Porque pones algo muy malo y algo muy bueno Tiene que ser dos cosas muy malas O dos cosas muy buenas O muy malo Que maten a tus viejos O sea ya no te No 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 Cari ¿Por qué voy a preferir que maten a mis viejos Ante que un lingote de oro? Son re rompe pijas los viejos ¿No? Ahí todo el día Que levantaste temprano Que esto Que lo otro Ahí te banco Sí porque aparte no tenés Si los matás No tenés un lingote de oro ¿Qué preferir? Matar a un bebé a patadas En la cabeza Sí O adoptar un perrito No pero No 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 Pero siempre vas Yo me refiero al bebé La verdad No es así Como vas a matar un bebé a la patada Y es re feo bebé Es re feo eso Pecaría del mundo A adoptar un perrito Yo te veo con el perro Si te detiene las pelotas llenas Robert Es lindo el perro Si vos te pensás Le dijiste a tu novia Que deje tu perro Sí pero no la da tanto como el tuyo No es tan mas Melanguita Es al amar Mi papá decía Mascota en casa no Bueno Pero Un viejo Un viejo de mierda ¿Por qué un viejo de mierda? No quería mascota Pero Vos podés tener mascota ahora ¿No tenés gato? Y yo Yo tenía un cuarto hermanito ¿Y? No entiendo a dónde vas Yo tampoco Me perdí Está muy a otro level él ¿Jogamos a la escondida? Dale Arranca Mirá Date vuelta Contá No no contá No no Así no se juega Así no se juega Yo tengo que jugar a la escondida Me doy vuelta Es así Es así Vos te da vuelta Contá hasta 15 Y nos tenemos que esconder Adentro de la cámara Digamos Y vos nos tenés que encontrar Ok Vamos Hacemos Hasta 30 ¿Pero quién cuenta? ¿Cuenta Robert? Robert En vuelta En vuelta Uno Dos Tres Cuatro Hasta 30 ¿Verdad? Cinco Seis Siete Quince Seis Siete Ocho Veintio Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Punto y coma Vamos a decir Prima que no se Esto hace broma No se prisma Sija Veintis Veinticinco Veinticinco Sole uuuuuf Y esa lámpara que tiene el Demente Comer ¿Qué es una lámpara? Era un Funko Pop Era yo No había dado cuenta que eras vos, amigo No era un Funko Pop Fíjate qué se contó eso a los pibes No era un Funko Pop Pensé que era un Funko Pop, amigo Pensé que era una Funko Pop Era yo, boludo Amigo, no sé cómo se veía A ver, ¿y el Boncho? ¿Dónde está? ¿Será una de las guitarras? No, amigo Atrás del cartel ¡No! ¡Ah! Pico rápido Pensé que era una de las guitarras Bueno, y Saina Muy buen escondido el de Saina Uy, que difícil está de encontrarlo Vamos a jugar al dede ¿Será el espejo Saina? ¿Será que está dentro del bolso? Para mí se escondió bárbaro Ah, atrás de la tele debe estar Atrás de la tele Debe estar atrás de la tele Para mí se metió abajo del escritorio Necesito saber dónde estaba el demente Necesito saber dónde estaba el demente Por favor ¿No lo viste la mente? Guacho, se estaba abajo de la frazada Me escondiste fue el mejor, ¿no? Uy, buen amigo, re bueno No, sigamos le diciendo que está escondido Me escondiste fue el mejor, Robert El mío, ¿no? El tuyo, amigo Sin duda el de Saina Porque todavía no lo encontramos Chicos, se está en lado Igual era dentro de la cámara Para mí se fue la mierda Chicos, es lo bueno Típico de Saina Chicos ¿Los estoy escuchando? Re bueno, boludo El de Saina es increíble Porque todavía no apareció Para mí debe estar buenísimo Ah, se veía muy gracioso el mío Qué buen generador de contenido que soy No puedo ver Chicos El mío quiero ver cómo se veía también Porque yo no sé cómo se veía Chicos, estoy acá No, demente Sos un filo Demente, aparte Le brillaban los lentes ¿Viste? Realísimo Chicos, es Saina, boludo Chicos, estoy acá Amigo, Saina la rompió Le va a mandar un WhatsApp Decirle, boludo Decirle que ya está Pero chicos Les voy a pasar una foto Ya está, Sainita Amigo Ya dejamos de jugar, porfa Parecía si seguimos con el IRL Ahí le mandé Ahí le mandé ¿Me llegó un audio de donde mente? A ver Ya está, Saina Podés salir Chicos, acá está Saina Odeja, no le demas, boludo Porque está llamando la atención, boludo Está llamando la atención Oye cuando querés llamar la atención, boludo Voy a esconderme y desesconderme de vuelta Al pedo llama la atención todo el tiempo Chicos, acá sube todo el tiempo Sigue escondido, eh No, la puta madre Es raro porque no entiende cómo es un chiste Viste que es típico de pibe Es que es chico también Va a ir nutriéndose También va a ir nutriéndose de nuestro humor Y va a ir desarrollando los piolas Eh, un pelo ¿Puedo pelar las pijas? ¿Puedo pelar las pijas? No, no, se movió una cosa No, ojo, ojo Pero si no la Es él, es el trofeo El trofeo que está allá arriba, no es? No, no A ver, no, no es ese No, no, nada que ver A ver No, no, no Capaz le pasó algo Mejor Mejor, sí, mejor ¿Qué haces si te manda algo? A ver chico, me fui de la pieza Ahí aparecí Ah, qué boludo Bueno Hay que decirle Ahí me vio a Goncho Yo lo veo, yo lo veo, eh Ahora me entro Lo veo, Robert, eh ¿A lo ves? ¿Dónde está? Yo lo veo El tarado dijo que se fue a otra habitación Y no volvió Es un tarado Acaba de ir de nuevo Robert, ¿vos ahora me ves? Che, buenardo su chiste ¿Demente? El demente me parece que tiene un poco Machina No, bueno No, pero Solo anda Hola, ma ¿Qué? Ay, Dios Qué larga la hace Bueno Cuando Cuando vuelva ¿Qué dice? Pará, yo quiero escuchar Pero fijate si es No, no creo que sea papá Mirá bien la ¿Puedo reconocerlo? Parece que no son preguiencias ¿Cómo? Che, Demer, no te muteaste Bueno, voy corriendo a la morgue Pero yo no creo No, no No, amigo A mí me parece que podemos hacer cosas grandes Hola, amigo Demer, ¿está todo bien? Qué susto me pede, eh Qué susto me pede ¿Qué pasó, boludo? Nah, nah, era él al final ¿Cómo? Che, voy al baño rápido Causa de la vida ¡Hagaste la vida, Zayna! ¡Qué estúpido que sos! ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué vas al baño, Zayna? Pero bro, tengo que ir ahora, amigo Perdón, no quería hacerlo Título, título de MDA me gusta, ¿ah? Título de MDA, título de MDA ¡Agregarse! ¡Agregarse! Título de MDA Vamos con el tema Yeah, 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 yeah Comeme los huevos Comeme los huevos Comeme los huevos Y es la pija también Él es Zayna Me come los huevos y la pija Porque tiene mucha lija La come desprolija Se acaba en la remera Como su vieja Como su vieja la ramera Ana Comeme los huevos Comeme los huevos Ok, 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 ok La pija está más bien Vos decís Que mi rima es desprolija Para hablar con la mamá de error Necesito la ouija Ok, ok Porque está muerta la vieja puta Te lo digo, ella disfruta La vi en la ruta Era un cadáver Te lo digo cada vez Vamos, Juan Sí, yo creo que ya estamos Bueno